Hola, estamos aquí en mi IONIQ de nuevo, pues bueno ya cumplimos un año de tener el carro y ha sido toda una experiencia y pues bueno según el manual ya le toca un mantenimiento y pues no hemos llegado a los 10.000 o 15.000 kilómetros que indica el manual pero ya con un año pues dice lo que suceda por mero en realidad tenemos 9.442 kilómetros recorridos bueno pues relativamente poco, tenemos en cuenta que pues bueno tuvimos la pandemia hemos estado encerrados en la casa pues teletrabajando principalmente y no hemos salido mucho a las compras del súper o algunas visitas a distancia con los familiares o cosas así por el estilo entonces la cantidad de kilómetros recorridos en los últimos tres meses ha sido muy poca bueno con el cumplimiento de los primeros 12 meses del vehículo según el manual ya es hora de hacerle un mantenimiento entonces vamos hacia los talleres de Hyundai a ver cómo nos va por cierto es mi primera vez con un vehículo, nunca he tenido uno entonces pues para mí todo esto es una experiencia ya veremos qué tal el proceso ¡Gracias! 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 y Llegamos a casa, todo bien Poquitillo de lluvia de camino Aumentó un poco el consumo Puede ser por la presión de las llantas Al parecer están un poquito bajas Están en, bueno, un pelín bajas Están en 35, lo recomendable es que están en 36 Por todo lo demás, normal No me presentó ningún problema Que haya salido así raro del taller Y pues, nada Eso fue básicamente el mantenimiento Voy a ver si consigo los datos De la parte que me cambiaron Y voy a ponerlo en la descripción del video Muchas gracias por vernos Y nos vemos en una próxima ¡Fuera vida! Bien, retomando donde quedamos Hace ya meses con el carro Pues tenía pendiente Informar o buscar la información De la pieza que se me había cambiado en el carro Hyundai me dio el código Y pues, bueno, buscando mucho en internet Y tratando de encontrar más información al respecto Pues me encontré con esta campaña Un boletín de servicio técnico de parte de Hyundai Ahí encontré información sobre la pieza que se me cambió Al parecer es una campaña que se hizo para los modelos de Ioniq Tanto híbridos como híbridos enchufables y eléctricos Así también como los Kona eléctricos Específicamente los modelos 2019 Entonces muchos de los que tenemos modelos 2019 Probablemente se nos cambió alguna de estas piezas Más acá abajo encontramos Pues bueno, la definición de O la descripción de lo que Los empleados de Hyundai en un mantenimiento deberían buscar Como alertas de que se debe realizar el cambio de una parte específica Entonces, este es el código que Hyundai me dio De la parte, del número de parte que se cambió Y pues es un kit de, este, exactamente de la bomba de agua Aquí tenemos otras partes que deben cambiarse en casos específicos Ya depende mucho de, pues, lo que los empleados de Hyundai encuentran ¿Verdad? Durante el análisis Pero todo tiene que ver con la bomba de agua Al parecer hay un defecto, este, en algunos modelos Que puede causar problemas Entonces Hyundai, de manera proactiva Está haciendo el cambio en los modelos que presenten Algún problema identificable, ¿verdad? Entonces, pues, bueno Yo les voy a dejar el enlace En la descripción abajo Para que ustedes puedan revisar el documento Más a detalle Y puedan leer toda la información al respecto Que puedan leer cuáles son los códigos Que se pueden encontrar en el carro Que indican que hay algún problema Entonces, vayan, échenle un ojo Y aclaren sus dudas también Como yo lo logré hacer Y de nuevo, pues, muchas gracias por vernos Y espero que el video les haya sido de ayuda Y nos vemos en una próxima Hasta luego Geeklog